El lunes nos unimos al Día Mundial de la Salud Mental y les traemos un gran especial. El martes les traemos los mejores momentos de un concurso de K-pop. El miércoles tendrán la oportunidad de conocer a una influencer con propósito. El jueves no se pueden despegar porque les traemos la Radiatón, un evento intercolegiado. El viernes es sumamente especial porque nos trasladamos de aquí a Corferias para el sofá. Así que ya saben, todo esto pasa porque en Canal 13 somos más de lo que quieres. ¡Gracias!